Y escuchábamos la voz de varios taxistas, para ellos va esta información, un incentivo de 18 millones de pesos recibirán todos los taxistas que quieran cambiar su taxi de gasolina a diésel eléctrico. El bono va a entregar a EPM y la meta es llegar a 200 taxis eléctricos nuevos al final de este año. Los taxis eléctricos se identificarán porque serán verdes y podrán cobrar una carrera mínima más alta como un incentivo adicional para la renovación de su flota. El bono de 18 millones de pesos se entregará al fabricante. EPM aporta cerca de 18 millones de pesos para que ese sobrecosto en la adquisición del vehículo se sienta menos y haya un cierre financiero para el propietario. Pero nos están ayudando también las empresas aseguradoras a ofrecer pólizas mucho más competitivas. Y nos están ayudando la banca, también entregando créditos de mejores condiciones. El nuevo taxi verde tendrá trato preferencial. Mientras hoy una carrera mínima en promedio cuesta 5.500 pesos, quien tenga un taxi eléctrico podrá cobrar hasta 6.800 pesos. El promedio de lo que denominamos una tanqueada diaria de un vehículo a gasolina tipo taxi es de aproximadamente 50.000 pesos diarios. Y esa misma tanqueada, por decirlo así, pero con energía eléctrica, estamos hablando que sería de 14.553 pesos. El primer grupo de incentivos será para 60 taxis con la meta de llegar a 200 al terminar el año y a 1.500 en los próximos tres años.